La única seguridad que tiene el hombre es que algún día morirá, pero eso no implica que después de la muerte dejemos de preocuparnos por nuestros seres queridos. Por eso, para quienes tenemos hijos o dependientes, es importante dejarlos con la tranquilidad de estar cubiertos con los gastos funerarios. Usted puede tener en cuenta dinero suficiente del banco para pagar por su funeral o puede contratar un servicio que estará a disposición de sus familiares el día en que deje este mundo. Sin embargo, hay que leer las letras chiquitas de los contratos y hacer las preguntas adecuadas. Primero que nada, tome en cuenta que al contratar un paquete funerario es un acto de responsabilidad y prevención y no porque usted se vaya a morir. Tómelo de la misma forma como cuando contrató un seguro de vida o gasto médicos mayores. Le recomiendo que al contratar el servicio vaya acompañado, quizá no por un familiar por lo incómodo que esto podría resultar, pero sí con alguien de confianza que pensará en algunas preguntas importantes que a usted se le podrían pasar. Pregunte si la cantidad que está pagando cubre el paquete contratado por tiempo indefinido, ya que algunas agencias funerarias toman lo pagado solo como un anticipo ante las alzas de precios. Es decir, si hoy la asesoría, traslado, velación, embalsamado y cremación valen 10 mil pesos y en 30 años lo mismo vale 40 mil, usted debe saber si sus familiares tendrán que pagar la diferencia o quedarán cubiertos por lo que así quedó especificado en el paquete. Otras preguntas son importantes de las que debe tomar a cuenta son si la inversión de la empresa funeraria va a la quiebra, ¿quién tendrá que pagar por todos estos gastos? ¿O qué sucederá si la muerte ocurre en el extranjero? ¿Se harán cargo de ellos? ¿Sabe si podrá pedir un reembolso o cambio de paquete? ¿O qué pasará si decide mudarse a otro estado de la república? Finalmente pida que le desglosen lo que está pagando, tipo de ataúd, características de la sala de velación, carroza de traslado y cuántos detalles usted le gustaría tener, porque si ya lo pagó, las buenas agencias funerarias se encargarán de que usted tenga la despedida que deseó en vida. Consulte diversas opciones, de ser posible vea con su abogado el contrato y antes de firmar, verifique que todo quede por escrito. No se limite a la buena voluntad del vendedor, porque el contrato será el respaldo de sus familiares. Y no lo olvide, el prestigio de la empresa funeraria es importante, pero no determinante, porque sobre aviso no hay engaño. Así que más vale preguntar, porque recuerde que el problema no es pensar diferente, sino creer que nuestra opinión debe ser la realidad. Vamos a un corte, regresamos rapidísimo.